Diálogo Abierto Un proyecto presidencial Con respecto al gobernador del estado de Lara Henry Falcón Fuentes Y esa ha sido la noticia durante todos estos últimos días En cuanto a las protestas Porque el gobernador ha tomado una postura Que no ha sido muy bien vista por algún sector de la oposición en el país Sin embargo ha sido una postura A su parecer algo neutral Algo que no ha incitado a la violencia Durante esas declaraciones El gobernador del estado de Lara Nombra a un concejal del municipio de Iribarren Más no dice nombre ¿Qué pasa allí? ¿Cómo lo toman desde la cámara municipal de Iribarren? Fíjate que no dice nombre porque No le conviene ¿Por qué no le conviene? Porque hay que recordarle a la persona Que nosotros derrotamos a Henry Falcón ¿Cuándo lo derrotamos? Cuando él quería quedarse con el PPT Y nosotros, un grupo desde Lara Dirigido o encabezado o liderizado Por mi persona Ayudamos nacionalmente Para que el partido Y Lara fue el que decidió En ese Congreso Nacional de Patria para Todos Que se celebró en Caracas Y no le conviene Porque él sabe que yo iba a decir lo que estoy diciendo Entonces dice un concejal Ahora, sabe el señor gobernador Incluso que me ha llamado varias veces por teléfono Que su situación no está muy bien No está muy bien porque lo ven Como lo vimos nosotros Hacen ya más de cuatro años Una persona que guabinea mucho Y le cuesta tomar decisiones Le cuesta ser certero En algunas decisiones Ahora, ¿qué le gusta? Ahogar posición adelantada O lo que decimos coloquialmente Casa mucho guire Y cuando ve que las cosas ya empiezan a agarrar forma Chupulún Ahí donde se pronuncia Si no revisemos lo que acaba de pronunciar Nos vamos a Caracas Pero es que hace cinco días Diez días Era Sigue siendo uno Mejor dicho De los que Según La información que manejamos Alfredo Ramos Está muy molesto Porque El estilo de Henry Falcón Según Los que son Del equipo de Alfredo Ramos Según el estilo de Henry Falcón Es quien atrasa En el Estado Lara Es quien atrasa Que las cosas Las guarimbas Y todo lo que tiene que ver Avancen Pero ha sido el Estado Lara El Estado más explosivo Vamos a decirlo así Más activo Asimismo es, Marían En toda Venezuela Durante estas últimas protestas Por lo que les acabo de decir Yo un proyecto prevencial Es más Leí por ahí en Twitter Se engocharon los de Barquisimeto En comparación con las guarimbas pasadas ¿Cree que esto pueda ser Porque Está en la gobernación Henry Falcón Y el alcalde Alfredo Ramos Pues En una de sus Usted pasó un audio Sobre algunas declaraciones Y estaba diciendo también Que responsabilizaba Su integridad Al alcalde Y al gobernador Del Estado Lara Por supuesto ¿Por qué? Porque hemos visto Primero montan un audio Montan un audio A través de las redes sociales De un señor allí corriendo Y Graba el audio Que había un tiroteo Y hay dos personas asesinadas En Específicamente En Chicolandia Metrópolis Ahora Hay que preguntarse Ustedes que son periodistas Y las personas Que nos están Observando Si realmente Hay fallecidos En el Estado Lara Específicamente En Metrópolis No hay ningún fallecido No, no está el fallecido Pero hay una persona Que está agraviada Es un muchacho especial Estaba allí En esas Estaba allí En las inmediaciones Exactamente No sé si estaba protestando O estaba pasando Pero en el impulso salió Que estaba justo Fíjate que es una persona Que le tengo mucho cariño Es un amigo de nosotros Que siempre ha estado Tiene ciertos problemas Pero es amigo nuestro Y cuando vemos la foto De este muchacho Que estaba En la protesta Nosotros La información que manejábamos Es que Desde Chicolandia Lo que tiene que ver Las brisas Hacia el seguro La avenida Lasalle La cantidad de disparos Que habían Era bastante Importante Ahora bien Montan el audio Diciendo que habían Unos estudiantes Muertos Habían yo no sé Cuántos heridos Por supuesto Que es un plan Cuando empezamos A filtrar la información A revisar la información De dónde viene el audio De dónde vienen Los twitters La mayoría de ellos Son de una red Que maneja El alcalde Del municipio Que se llama Numeral O hacktack Como lo decimos BQTO O sea De allí vienen ellos Por supuesto Que es una red Que maneja El alcalde Del municipio Muy bien financiada También lo dice usted Allí en el audio Que Alfredo Ramos Financia Sí, lo financia Y hoy Nos acaban de preguntar A través de Algunos diarios Impresos Sobre eso Y ya les voy a decir Para que ustedes vean Cómo llega ¿Cómo le hace constar? Bueno, fíjense ¿Por qué? Porque es Él Quien Un mes antes Es que el plan No tiene esta semana Ni 15 días Ya un mes antes Alfredo Ramos Para justificar Lo que venía Decía Y denunciaba En el ministerio público A mi persona Diciendo que nosotros Éramos unos delincuentes Diciendo que nosotros Éramos unos malandros Que se realizaron En la alcaldía Exacto Pero hay que recordar Que esa masa Que estaba en la alcaldía Era la masa Trabajadora Ahora Extrañamente Es curioso Todos los créditos Que a este señor Se le hemos aprobado No hay un solo Bolívar Lo pueden revisar No hay un solo Bolívar Que nosotros No hemos dejado de aprobarle Al alcalde del municipio Ahora No entiendo Cómo Él recibe dinero De nosotros los malandros Cómo él Recibe dinero De nosotros los malandros Ah Pero no somos delincuentes Cuando nosotros Levantamos la mano Para aprobarle el dinero Que sería para El desarrollo de la ciudad Y hay algo Que no puedo dejar escapar Nosotros decíamos Hace un año Bueno Que revisemos Quienes son los directores De la alcaldía Y quienes son los concejales Y yo decía Que yo por ejemplo Yo coloco mis brazos Para que nos hagan Una prueba ante DOPI Y colocamos A los directores De la alcaldía Y que le hagan Una prueba ante DOPI Ante eso No han dicho nada El concejal Alejandro Natera Decía Bueno Yo también quiero poner Para que nos haga una prueba Se sumó Se sumó Pero ellos no dicen nada Hay que preguntarse Por qué Eliminan Cierran Claxuran Lo que tiene que ver Uno de los abogados Más importantes En mano derecha Del alcalde del municipio Que nosotros Los emplazamos Todas esas cosas Vienen sucediendo Y todo eso Es parte del plan Y por eso Nosotros anunciamos Por qué necesitan ellos Si ustedes se dan cuenta Hace algunos días El gobernador Con los alcaldes De la oposición Lanzaron un proyecto Por la paz Claro Porque el venezolano La venezolana O los barquisimetanos Y la barquisimetana Venden muy mal gusto El 87% De la población Rechaza El tema De las guarimbas Hasta el opositor Más opositor No ve con buena posición O con buen visto No, no Valga la redundancia No es bien visto Que el tema De las guarimbas Y por eso lanzan eso Y por eso lanzan Ese plan De decir De achacarnos A nosotros Lo que tiene que ver La cantidad De desastre Parte Del daño Que se le ha hecho A la ciudad ¿Quiénes dirigen eso? ¿Por qué no se pronuncian En rueda de prensa El gobernador Y los alcaldes Que están en contra De las guarimbas? ¿Por qué no se pronuncia Alfredo Ramos? ¿Por qué se queda Que yo? Enrique Falcón Sí lo dijo Lo dijo pero a media Y lo dijo Después que ya había hecho El estudio No lo dijo al principio Pero sería un poco No, no Él vio todo Y vio Cada circunstancia Cada momento Y por eso también Emplazó a los concejales Del municipio de Barri Pero él tiene Pero él tiene Una policía estadal Él tiene una policía ¿Por qué la policía Estadal no actúa? Y esa policía Estadal Tiene un cuerpo De inteligencia Y esa policía Estadal Tiene un cuerpo De antimotín ¿Por qué no actúa? Y la policía Municipal También existe Así como actuaron En el terminal De pasajeros Que a las 4 de la mañana Acabaron con ese Poco de Tarantines Y con ese Con esa cantidad De trabajadores De la economía popular ¿Por qué la policía Municipal no actúa? Ellos dicen que es Para no Hacer como un Enfrentamiento Entre los Los funcionarios Entre los Guardia Nacional Y la policía Pues primeramente Debería actuar Entre estas manifestaciones La policía Ya sea municipal O estadal Y luego ya Si los ánimos Se caldean Ya tendría que actuar La Guardia Nacional Pero en esta situación Está actuando ella directamente Entonces Por eso ellos dicen Que no mandan A los policías Porque no están Aptos Y no están Con los Armamentos Para ellos Poder hacer esto Tampoco se puede hacer Enfrentamiento Es lo que dicen Es una respuesta Es una declaración Totalmente irresponsable ¿Por qué? Porque los gobernadores Tienen su responsabilidad Y el alcalde Tiene su responsabilidad Y no han asumido Su responsabilidad Ahora bien Si no tiene Los armamentos No tiene los equipos ¿Cómo los va a tener Si no ha sido capaz El gobernador De pagarle Ni a los jubilados De la policía? Pregúntenle a los policías Del estado Lara ¿En qué situación están Con este gobernador? Están muy malos policías No invierte En la policía Se subimos al corte ¿Pero estabas o no estabas En la inmediación En la metrópola? Por supuesto que no Mira si yo fuera estado La cantidad de fotos O videos No hay ni una foto No hay ni una foto Ahora es un plan Es un plan No nos van a callar Ellos tienen un plan Para desmoralizarnos Para tratar de apagar Lo que venimos construyendo Mira yo vengo De ser dirigente estudiantil Yo vengo De ese mundo estudiantil De ese liderazgo estudiantil Y ahora Ese liderazgo Lo digo con mucha humildad Ha agarrado fuerza En las comunidades más humildes En las barreras más populares De esta ciudad Necesitan apagarla De esta manera Yo lo digo De manera hasta cobarde Porque Yo creo que Si uno va a atacar a otro O quiere apartar A alguien que dirige Cierta política En la ciudad No debería ser de esta manera Sin embargo Bueno Uno ya se le ha puesto La piel de cocodrilo Y le cuesta Ya no está curtido Y uno trata De respirar un poco Y seguir adelante Vamos al corte Nos acompaña El concejal Jesús Superlano También miembro Del partido Patria para todos En Barre Quisimeto Esto es Diálogo Abierto A través de las pantallas Sonos Televisión Diálogo Abierto